Buenas noches. Nuestro espacio de arte intenta abarcar todas las disciplinas artísticas. Hoy trataremos el campo de las artes aplicadas. Vamos a hablar de una larga tradición característica de Compostela a lo largo de la historia, el azabache, ese souvenir del peregrino, prueba de su viaje a Santiago y reliquia típica de la ciudad del Apóstol. Trataremos de los obradoiros, de las azabacherías, donde se hacían pequeños colgantes, amuletos en forma de venera o con relieves de la iconografía jacobea. Entraremos en el Museo del Azabache, emplazado en plena Plaza de Cervantes, que contiene piezas valiosísimas de esa piedra mágica que es el azabache. Hablaremos de él. Nos acompaña su director. Jaime Maroño Rodríguez, diplomado en Turismo, cursó un Máster de Gestión y Difusión del Patrimonio. Abandona en el tercer curso la carrera de Derecho para dedicarse al negocio familiar, dedicado a la artesanía del azabache. Descendiente de una saga de reconocido prestigio, los Mayer, y sobre la base de la colección adquirida por su familia, en concreto por su madre durante muchos años, comienza a concebir lo que será un centro expositivo destinado al público para dar a conocer la artesanía del azabache. En el mes del Apóstol del año 2004, inaugura el museo, que lo sigue dirigiendo en la actualidad. Muy buenas noches Jaime, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, gracias a vosotros. ¿Qué es el azabache y de dónde te viene la pasión por este lignito fósil? Bueno, el azabache en sí, en líneas generales, pues es un fósil de madera, es como un carbón, que no tiene las mismas propiedades que el carbón, pero es una sustancia similar, y que procede de unos árboles que se extinguieron en el periodo jurásico, que, bueno, pues más o menos, alrededor de hace 50 millones de años, por diferentes procesos de inundaciones, sedimentaciones, presiones, pues aquellos árboles llegaron a formar lo que es hoy el azabache. Lo que es la pasión, quizás es porque se dice que, yo creo que el azabache tiene un poco de magia, y a lo mejor a mí esa magia me ha cautivado. Durante estos años me ha ido introduciendo en este mundo que es apasionante. Y claro, ahora pues la pasión quizás también me venga un poco de familia. Y bueno, y una tradición, la del azabache milenaria, ya hay documentos que hay piezas en Egipto, incluso Aristóteles y Plinio hablan de él. Hablan del azabache, incluso hay alguna pieza pues aparecida en Escocia hace 5.000 años, de las cuales también tenemos una reproducción en el museo. Se utilizaban también como elementos funerarios. De hecho, aquí en Galicia, pues han aparecido en… Creo que hay un botón en Santa Tecla. Creo que también hay algo en… Un anillo en concreto en Outeiro de Rey, en un yacimiento prerromano, que aparecieron pues restos celtas y había piezas de azabache entre ellas. También había, es tradición, la concha. La concha de… La concha típica y emblemática. Sí. ¿Cuándo se crea el museo y por qué? Bueno, el museo lo empezamos a desarrollar. Empezamos con la idea pues a lo mejor en el año 2000. No estoy yo muy seguro de cuándo fue. Pues teníamos una colección bastante amplia, pues la que tenemos… Bueno, ahora la hemos ido ampliando, pero debíamos tener como 250-300 piezas de muy buena calidad. Vimos un descenso del número de artesanos que hicieran piezas de calidad, que se dedicasen realmente a la talla del azabache, y quisimos en su momento pues conservarlas, y poco a poco fue surgiendo la idea de exponerlas al público, y enseñar un poquito algo que es muy nuestro y que no se da mucho a conocer. Sí. Que no se conoce suficientemente. Claro. ¿Y qué piezas destacarías del museo? Vamos, si te parece, vamos a hacer un pequeño recorrido. Porque primero vamos a hablar de la pieza más emblemática y alusiva al camino, ¿no? La concha. ¿Por qué crees que se convierte en motivo compostelano? Y hablamos un poquito de ella después. Bueno, la concha, supongo. Yo, mi teoría, es que a lo mejor... Sí, hay muchas hipótesis en este terreno. Mi teoría es que el camino de Santiago se dice que existía antes de lo que era en sí el camino de Santiago, era otra ruta, pues incluso que lo utilizaban los celtas y los romanos. Yo creo que ellos creían también en la gente que en su día vino a Santiago, los peregrinos que venían hacia Santiago, pues que creían en el fin del mundo, en el finisterre. Llegar al final del mundo y traerse algo de recuerdo, pues empezaría por algo así y quedó alusivo pues a Santiago. Después, yo creo que se vio que la iglesia vio el negocio, o mucha gente vio el negocio y la iglesia lo amparó. Y fue cuando se empezó a... Bueno, se constituye el gremio de los concheiros y se empiezan a trabajar conchas. Ya no solo se venden conchas naturales, sino que se empiezan a hacer en otros materiales. Y posteriormente, en Azabache se empezara un encobre en estaño, que lo llegaría así hasta nosotros. Por eso, digamos que se convierte... Quizás la conversión es algo que no sabemos, pero ha quedado como un símbolo bastante... Y cuántas leyendas también en torno a la concha. Que, en principio, la concha tiene un origen pagano, ¿no? Sí. La dedicación a Venus, de ahí viene el nombre de Venera. Y, bueno, la tradición de Venus está totalmente documentada a lo largo de la historia del arte. Y entonces, de los concheiros pasa a los azabacheros. Porque también hay mucha diferencia entre los artesanos y lo que es la profesión de los tallistas, los azabacheros. Hay mucha diferencia. De los concheiros a los azabacheros. Bueno, quizás los azabacheros empezaron siendo... Lo que se dice es que fueron un ramal de los concheiros, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron afianzando tanto, fueron vendiendo mucho más, adquiriendo más poder y acabaron absorbiendo a los concheiros. Entonces, digamos que los artesanos que habrían en esa época, al final, pues, derivarían a convertirse en azabacheros. Y auténticos orfebres de tallar. Sí. Es un material difícil de tallar porque, además, frágil y no se hacen tallas de grandes dimensiones. ¿Cuál es la talla mayor que tenéis? Bueno, nosotros, en este momento, la talla mayor es una Santa Ana, esta en concreto. Esta es la talla más grande en dimensiones de una sola pieza hecha en azabache que tenemos en el museo. Tenemos piezas más largas o hechas en varios trozos. Pero no es muy común, y menos hoy en día, encontrar vetas de azabache, pues, de más de 20-30 centímetros que sirvan para ser trabajadas. Y cada día menos, primero porque, bueno, de azabache de calidad. Especifiquemos, porque hay azabache que es de inferior calidad, pues, de eso sí que hay piezas más grandes, pero con las diferencias de temperatura, pues, se agrietan y rompen. Entonces, de azabache asturiano, pues, entre que no está explotado y lo que han esquilmado los ingleses en el siglo XIX, pues, las piezas más grandes que aparecen de vetas, pues, son 20-30 centímetros. Entonces, alguna puede aparecer más grande y luego sobre eso hay que tallar. Hay que perder mucho material, entonces es bastante complicado ver figuras de más de 15-20 centímetros en la actualidad. Es mejor, Jaime, el azabache asturiano que el gallego, ya considerado por los antiguos azabacheros, ¿no? Sí, bueno, en Galicia se dice que pudo haberlo, pero en sí el mejor azabache del mundo es el de Asturias. De hecho, las ordenanzas del gremio de los azabacheros hablaban de que el azabache que se debería labrar en Santiago era el de Asturias. Y unas ordenanzas muy rígidas, ¿no? Muy reglamentadas, un sitio específico para la venta, el paso de oficial a maestro, o sea, era muy, muy rigurosa. Sí, las normas eran muy rigurosas. Primero, se velaba por la calidad del material. La calidad del material, pues, estaban mirando que siempre fuera azabache compacto, pero bastante bueno y que no tuviera, por ejemplo, bueno, que viniera de Asturias y que no tuviera engaños, digamos. Muchos engaños de la época, por ejemplo, del siglo XV y del XVI, consistían en tapar las vetas laminándolas con oro, es decir, pintándolas en dorado. Bueno, pues, se velaba por eso. Y llegaba a tal extremo el celo de lo que eran los cofrades de la cofradía de los azabacheros a destruir las piezas e incluso quemarlas, ¿no? Sí. Aquellas que no cumplieran los baremos de calidad. Primero, de calidad del material y, por otra parte, la calidad del trabajo. Había, pues, en su momento, pues, habría pruebas, se dice que habrían pruebas de hacer obras. Progresivamente, pues, uno empezaría siendo aprendiz y hasta llegar a maestro, pues, tendría que pasar múltiples exámenes prácticos, ¿no? Que sería tallar buenas piezas. De hecho, pues, hay catalogadas piezas que se dicen que serían de aprendices. Y aquí vemos que las ordenanzas reglamentaban mucho que no hubiera ningún pegado. Aquí, por ejemplo, vemos que lo único pegado es la peana, evidentemente, para sostener la pieza. Para sostenerla, pero si no, no es lo... Bueno, se velaba por eso, porque no hubiera ni pegados, ni vetas... Ni añadidos. Ni añadidos, ni... Y sobre todo las vetas, porque también las vetas, las vetas lo que hacen, la zabacha, el ser irregular, pues, muchas veces, las imperfecciones que tiene, esas vetas, pues, hacen que rompa la pieza. Sí, sí, sí. Y entonces, se tapaban esas vetas también. Y actualmente, ¿habrá un organismo que vele por la diferenciación de la zabachería artesanal, genuina, con bostelana, frente a la invasión de imitaciones industriales o foráneas? Eh... Desgraciadamente, no. Bueno, por desgracia, no es que no haya un... No es un organismo. Hay una asociación de orfebres que, bueno, que velan por los intereses de los orfebres. Sobre todo, hoy en día, la preocupación máxima es, quizás, la invasión de... o el intrusismo profesional que existe con la bisutería y con plata, pues, de baja calidad que aparece de mercados asiáticos que no cumplen, no pasan ningún control legal, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, ese organismo, esa asociación, pues, lo que vela es un poquito por los intereses de los artesanos. El problema es que los artesanos incluye a los orfebres, incluye a los plateros, incluye a los joyeros e incluye a los azabacheros, que azabacheros como tal hay muy pocos y tampoco se vela por la calidad del material, tampoco no hay una certificación, como dijéramos, un certificado de origen de donde proviene el material. Por desgracia, pues, empieza a venir azabache turco, azabache chino, que se vende por asturiano, que si uno lo vende por azabache turco o por azabache chino, es bueno que se venda así, pero se vende por asturiano. Claro, eso no puede ser. Pero bueno, es la picaresca que hubo de siempre a lo largo de la historia en Santiago y en el camino, ¿no? Y sobre todo en España. España es por excelencia el país de la picaresca. Y vamos a seguir con el recorrido de las piezas. Otra pieza emblemática y del camino que se llevaba como recuerdo es la figa o la higa. Un poco de su simbología. Coméntanos un poquito, Jaime. Bueno, lo que es la figa es un amuleto que introducen los musulmanes. Mucho con el camino no tiene que ver. Lo que pasa es que se empieza a labrar en azabache, pues porque esa característica del azabache, esa magia que se le atribuye ya desde Plinio, pues también comentamos con anterioridad, pues que esa magia que se le atribuye, pues ese símbolo que en otras culturas simbolizaban, eran para, por ejemplo, los egipcios, era para ahuyentar las serpientes. O la defensa, a finalidad también defensiva. Sí, pues ese símbolo se introduce en nuestro país, lo introducen los musulmanes, y entonces cala muy hondo y se cree en la creencia del mal de ojo, pues esas envidias. Evitarlo. Pues dice que la figa evita los males de ojo. Como la iglesia ve que es un símbolo pagano. E incluso, perdona, el pueblo es que le otorga el carácter osceno. Sí, bueno, es que hay culturas que también se lo dan, incluso en el sur. Los romanos lo utilizaban como un insulto. Sí, incluso hay zonas del sur de España que también es un poco obsceno el símbolo. Y bueno, pues la iglesia, ese símbolo protector, que dice que protege del mal de ojo, no, pues la iglesia lo prohíbe. Prohíbe porque piensa que es un símbolo pagano. Y entonces dice, no, no se puede hacer. No se puede hacer, no se puede representar, aunque sí que se le da, sí que se dice que la iglesia admite que el azabache es bueno contra el mal de ojo. Pero el símbolo no lo pueden utilizar. ¿Qué se hace entonces? Se comienzan a hacer dibujos encima de lo que son las figas, el símbolo de la figa, que sería así, pues lo que sería en el brazo, pues se le empiezan a hacer dibujos geométricos, se empiezan a tallar incluso imágenes de santos. De hecho, las hay con Santiago. Iconografía toda alusiva al camino. Al camino o a otros símbolos, pero que disimulasen el símbolo, lo que es la imagen de la figa. Incluso al ser mano, por ejemplo, los musulmanes le daban las cinco virtudes, la oración, el ayuno, la peregrinación a la meca, un símbolo cristianizado. Al final se acaba medio cristianizando. De hecho, también es la corte real, quizás también los que lo introducen. Hay un cuadro de Velázquez, creo que es en el Museo de Viena, que sale Felipe el Próspero, un pobre niño enfermizo, un infante que muere, pero que sale pintado con una figa, con una paqueta de conejo, con una serie de símbolos que en la época daban como protectores. Los dejes en el museo, ¿tenéis dejes colgantes para niños pequeños que se utilizaban mucho? Se hablaba de que a los niños se les colgaba, se les colgábamos figas o una bolita. Vamos a tocar la pie a Santana por todas las partes, mi pulserita, para que traiga buena suerte. No, desde luego que... Y para orientar, malas vibraciones. Malas vibraciones. Yo a veces también la llevo, llevo a zabache encima. Y parece que no se lleva, pero se llevan mucho opositores, se están haciendo estudios, y hay algunos que los tienen ahí todos coloquados, esto para otro. Todos somos un poquito supersticiosos, sobre todo. Yo creo que eso es bueno también. No, y lo bueno de la zabache es poder coger un trozo, llevarlo con uno y frotarlo. Es suave, es muy suave al tacto, y como es una piedra, bueno, piedra es un fósil, es cálido, y da gusto tocarlo. Virginal y telúrico, asociado a la tierra, por eso el lignito. Y ahora vamos a hablar, que están muy bien representadas en el museo, las piezas, las piezas muebles, o sea, estas tallas. ¿Quiénes son los santos más representados? Bueno, desde luego que el fundamental es Santiago. La representación de Santiago Peregrino, pues como una popularización del traje de los peregrinos de la época, que luego se prohíbe, y lo prohíbe Felipe II, a finales del siglo XVI, porque mucha gente, muchos maleantes, aprovechaban de la condición ventajosa que se le ofrecía a los peregrinos a lo largo del camino. Bueno, pues ese traje, pues ese que todos conocemos, que se ve de peregrino con la capa, con la escarcela, con el sombrero, con el bordón, con la esclavina, pues esa es la representación fundamental de Santiago. De hecho, pues casi, podríamos decir, junto con la concha, son los símbolos más importantes realizados en Azabache, y que existen en museos de todo el mundo. Pero, por otra parte, hay una serie de artículos religiosos, que, bueno, pues que son imágenes de santos, pues una vez que decae la peregrinación, las grandes peregrinaciones que hubo en los siglos XV y XVI, pues debido a las guerras, debido a la aparición del protestantismo, pues debido a eso, pues lo que se hace es decaer el número de peregrinos que vienen a Santiago, y se empiezan a representar otros santos. Aquí, por ejemplo, tenemos casos, como nosotros, esta Santa Ana, tenemos Santa Catalina, se dibuja mucho, se talla mucho, perdón, la piedad, las imágenes de la piedad, y una serie de otros santos, pero que, bueno... La imagen de la quinta angustia, con, evidentemente, Cristo en brazos, y una pieza a destacar, y que hemos visto en imágenes, es la Puerta Santa. Bueno, la Puerta Santa es un proyecto que nos dio muchas alegrías, pero también muchos quebraderos de cabeza, en buscar... Tenemos las imágenes ahora. Y que es una pieza, pues que es una reproducción, pues a escala de la Puerta Santa, pues claro, pues con todos los... con el apóstol arriba, con todas las figuras hechas en azabache, y luego toda la estructura de plata. Es una pieza que a mí me da mucha satisfacción tener, pero, bueno, que a lo mejor desde el punto de vista de la talla del azabache no es tan importante como otras que tenemos, pero desde luego que es nuestra pieza estrella. Y a una, además, a platería y azabachería. Y unimos la platería con la azabachería, que están siempre muy unidas. ¿Y has visitado el museo por los compostelanos? ¿O lo conocen más los peregrinos y gente de fuera? Yo creo que vienen más, valoran más los peregrinos, bueno, los peregrinos turistas, pues quizás entren más y lo valoren de otra manera. Quizás aquí lo tengamos como algo que, bueno, pues el azabache es algo de siempre, que siempre tenemos aquí, que es algo que tenía mi abuela, o que se asocia al luto, o que, bueno, pues esto tengo mucho yo en mi casa. O que iremos mañana y mañana voy. Bueno, los de Santiago y que lo hemos visitado bastantes veces, echamos de menos una guía, un manual, un libro de bolsillo, con la catalogación de las piezas. Estamos en ello. Lo que, como siempre, bueno, pues nuestra idea es hacer pequeñas cosas, ¿no? No queremos hacer un manual muy grande, queremos hacer una pequeña guía que contenga, pues, fotos de piezas interesantes y pequeñas explicaciones que ayuden a comprender, pues, la azabachería aquí en Santiago. Pero nada, nada de un manual grueso y tocho para... Muy bien, un manual de bolsillo. ¿Y qué nos dirías sobre la labor, o sea, la revalorización que hizo Enrique Mayer? Bueno, pues, en un momento, pues, entre finales del siglo XIX, o principios del XX, pues que había una decadencia bastante grande en lo que eran los azabacheros, pues él es la persona que empieza otra vez a darle vida al azabache, empieza a mezclarlo, empieza a trabajar, empieza a tallarlo. Él era un grabador y, bueno, pues empieza a tallar el azabache, pues, de una manera, pues, diferente a lo que se estaba haciendo, pues, con anterioridad. Esa de... lo que hace es potenciar que resurja y es crear escuela, que luego, pues, un hijo suyo continúa y se continúa y se empiezan, pues, digamos... Hasta hoy tiene los discípulos, ¿no? Sí, hasta hoy tiene discípulos y que, gracias a la figura de Enrique Mayer, pues, podemos volver a tener el azabache y que deberíamos ahora continuarlo todos nosotros. Nuestro homenaje para lo que es su figura. Y son raras y codiciadas las producciones de azabachería, precisamente por la fragilidad del material. ¿Qué pieza te gustaría figurar en tu colección, en nuestra colección? Y ya para terminar, que el tiempo se acaba. Son muchas las que no nos gustaría tener, pero yo quizás, para mi colección, es que algún Santiago como los que hay en el Instituto Valencia de Don Juan, que es donde tiene la mejor colección de azabaches del mundo, pues, está allí. Y, pues, hay un azabache, pues, que debe tener, es un azabache, es un Santiago, que lleva sus dos discípulos, pues, de unos 40 centímetros. Es una talla muy buena. Tiene tallas estupendas. También me encantan las, de las que me gustaría, sería tener alguna cruz profesional del estilo, de las de Pontevedra, también. Sí, con custodia, sí. Pues, Jaime, muchísimas gracias por habernos enseñado un poquito más sobre el azabache y vuestra colección, que se siga engrandeciendo. Muy bien, muchas gracias a vosotros y animo a todo el mundo a que venga a visitar. Nuestra ciudad, Santiago, meta final de todos los caminos que conducen a la tumba del apóstol, debido a las peregrinaciones, generó una enorme demanda de objetos de azabache con fin devocional, que con el tiempo llegó a configurar uno de los capítulos más intensos de la historia del arte gallego, desde la Edad Media a nuestros días, esculpiendo camafeos del apóstol, madonas, conchas, las tradicionales figas, o puliendo las cuentas de rosarios o collares y tantas y tantas joyas en ese material típico jacobeo. Visiten el Museo Compostelano del Azabache y se sorprenderán. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.